Los 10 coches más importantes que verán la luz en 2019. El año 2019 se presenta apasionante en lo que a renovaciones de flota se refiere. El último año de la década propondrá importantes novedades y aquí os presentamos una lista de los 10 coches más importantes que verán la luz en 2019. Ninguno es un SUV. Javier Gómara, 03, que vendrá en el 2019, será un año muy movido de lanzamientos y aquí están los más importantes, el 2018 está a punto de acabar, apenas quedan unos días y ya va siendo hora de echar un vistazo a lo que viene de cara al próximo curso. El último año de la década será el momento en el que muchas marcas aprovechen para lanzar importantes renovaciones. La lista es muy grande y en cierto modo impredecible, pero hemos hecho una recopilación de lo que hay confirmado para el año que viene y aquí está la lista definitiva de los 10 coches más importantes que serán desvelados en 2019. SUV. Porsche Taycan. El gran Ferdinand Porsche tenía en su mente grandes proyectos e ideas, pero seguramente no alcanzaría a imaginar una berlina deportiva impulsada en su totalidad por electricidad. Porsche ya no solo hace el mejor deportivo del mundo, por cierto acabamos de conocer la octava generación del Porsche 911. El portfolio de la marca ha crecido mucho, incluyendo a híbridos. Sin embargo el Porsche Taycan marcará un antes y un después en la casa y en el panorama automovilístico. Las primeras cifras dejan claro que los de Stuttgart van a por todas potencia superior a 600 caballos, autonomía por encima de los 500 kilómetros, aceleración de 0 a 100 km barra h en 3,5 segundos, uno de los lanzamientos más importantes del año sin lugar a dudas. Porsche quiere dejar a todo el mundo con la boca abierta. Seguro que lo consigue. Sigue todo el desarrollo del Porsche Taycan. El Clio ya se ha hecho viejo y el 2019 será la hora de ver su quinta generación. Sigue todo el desarrollo del Renault Clio 2019. Audi A3, será el tercer compacto del grupo Volkswagen en ser desvelado después del modelo español y del Skoda Scala. Hablamos del más premium de la terna, y dado que las anteriores generaciones han tenido tanto éxito Audi tiene que cuidar muy mucho que es lo que toca y como lo toca seguirá haciendo uso de la plataforma MQB y se apropiará de la nueva filosofía de diseño de la casa, tomando como principal fuente de inspiración al renovado Audi A1. A partir de ahí se eliminará la carrocería de tres puertas, se integrará múltiple y variada tecnología en el interior y se le conferirá una conducción propia de la saga de Audi A3. Frankfurt será el lugar designado para su presentación y 2020 la fecha de inicio de su comercialización, como el Clio X8 2019. Toyota Corolla. Todo vuelve, incluso las sombreras. El Toyota Corolla está de vuelta en el viejo continente. Durante más de 12 años hemos conocido al Auris, pero Toyota tiene una importante estrategia mundial y he ahí el motivo del cambio. Como siempre, en la casa japonesa apuestan por ofrecer un diseño más atrevido que sus colegas europeos y eso siempre es un punto a su favor. Nosotros pudimos conocerlo en el pasado Salón de París, donde nos dejó una muy buena primera impresión. Llegará al mercado con mecánicas puramente híbridas y por primera vez estarán presentarán dos niveles de potencia. Su llegada a los concesionarios se producirá en el primer tercio del año, antes Auris y ahora Corolla. Toyota cambia de estrategia y volvemos a donde estábamos hace 12 años. Sigue toda la actualidad de Toyota Corolla 2000. Arca es especialista en crear coches con ese puntito deportivo y dinámico. El Serie 1 tendrá reformas drásticas en diseño y concepto. Sigue todo el desarrollo del BMW Serie 1 2019. Volkswagen Golf. Acabamos con el Rey. El Volkswagen Golf no solo se inventó el segmento de los compactos en Europa, también es el que marca el paso con las novedades. Todo el mundo quiere igualarle y cada vez que Volkswagen saca una nueva generación, en este caso la octava, el mundo entero está pendiente será desvelado en el salón más importante del mundo, Ginebra, y todo el mundo espera mucho de él. Sabemos que cambiará de diseño, aunque tampoco mucho, introducirá mucha tecnología y mejorará en otros aspectos como el espacio y la habitabilidad. Por supuesto dará un paso hacia adelante en lo que a eficiencia se refiere y por ello habrá una vez más versión híbrida enchufable y versión 100% eléctrica. Posiblemente el lanzamiento más importante del año. De un 2020, PGO 208. Seguimos con los pequeños de la casa. No es casualidad que en 2019 lleguen al mercado tantos modelos del segmento B y C en los últimos años los fabricantes se han centrado en los SUV, y ya es el turno de renovar esos modelos que los pusieron en el lugar que ocupan. El PGO 208 es claro ejemplo. La actual generación llegó al mercado hace casi 7 años, y muchas cosas han pasado en ese tiempo PGO aprovechará la renovación del popular utilitario para dar un paso adelante en tecnología, calidad y diseño. En este último apartado ya te hemos dado un pequeño adelanto. En cuanto a sus medidas hay que decir que permanecerán más o menos iguales a pesar de que será el primer módulo de SAE en utilizar la nueva plataforma CMP, que por supuesto dará pie a la llegada de una variante puramente eléctrica. La imagen del 208 cambiará para adaptarse a los nuevos estándares de PGO. Sigue todo el desarrollo del PGO 208. 3. Sí, ya sabemos que el coche fue lanzado al mercado hace más de un año, pero será en 2019 cuando el más pequeño de los Tesla llegue a los mercados europeo y nacionales. Por el momento se desconocen los precios de venta y la fecha de comercialización, pero sabemos que todo acabará por saberse en la primera mitad del año que viene nosotros ya lo hemos visto en persona. Sin lugar a dudas el fabricante ha revolucionado el mundo de la automoción, y debe ser el Tesla Model 3 el que termine de materializar tantas expectativas. El propio Elon Musk proclamó a los cuatro vientos que será el más popular de sus coches, y si esto llega a ser cierto estaremos ante un cambio de jerarquía. La revolución eléctrica señoras y señores, el Model 3 no es novedad absoluta, pero después de mucha espera llega al mercado español. Sigue toda la actualidad el Tesla Model 3, Opel Gorsen. Y 9, Renault Clio. Seguimos los pasos del segmento aparece que Renault, Opel y Peutreot se han puesto de acuerdo para hacer coincidir a tres modelos que se van a enfrentar entre sí. Al igual que el 208 el Renault Clio actual vio la luz en el 2012, y ya va siendo hora de acometer un cambio será radical en todos los sentidos. La tecnología tendrá un peso muy importante en su desarrollo, y si hablamos del querido Clio RS muchas voces empiezan a afirmar que empleará un sistema híbrido para incrementar el rendimiento Renault espera sacar a la luz el Clio 2019 dentro de pocos meses, a principios de marzo, coincidiendo con el Salón de Ginebra. Se avecina una nueva guerra entre los más pequeños de la casa, el Clio ya se ha hecho viejo y el 2019 será la hora de ver su quinta generación. Sigue todo el desarrollo del Renault Clio 2019. Seat León, es muy posible que a nivel nacional estemos hablando del lanzamiento más importante del año 2019. El Seat León es motivo de orgullo y el año que viene verá la luz la cuarta generación. De hecho el grupo Volkswagen usará todo el año que viene para renovar al completo su gama de compactos el León no verá la luz hasta el segundo semestre y dejará el inicio de la comercialización para 2020. Las novedades que presentará son bastante interesantes y sobre todo procurará dar ese pequeño salto que siempre lo ha separado del todopoderoso Golf. Además Seat planea una estrategia nunca antes vista para el León incluyendo una carrocería extra, un Seat León Sedán y una amplia oferta de mecánicas híbridas e incluso 100% eléctricas. Primeras recreaciones de cómo será la cuarta generación del Seat León, sigue todo el desarrollo del Seat León 2020. Opel Corsa, Opel es una marca, pero el Corsa es otra por sí mismo. Este pequeño lleva en el mercado desde el año 1982 y desde entonces ha ido acumulando popularidad, éxito y ventas. El 2019 servirá para conocer su sexta generación. Se avecinan muchos cambios para el Opel Corsa y no solo nos referimos a lo estético. La marca alemana sabe de la importancia del segmento B en el viejo continente, el único que soporta el inexorable empuje de los SUV. Por ese motivo planea introducir importantes novedades en él. Sin lugar a dudas la más relevante será la llegada de una variante puramente eléctrica que llegará un año más tarde. Tampoco podemos olvidarnos de que el Corsa tiene el sello español dado que es fabricando en la planta de Opel en la localidad de Figueroelas, Zaragoza. Opel renovará un icono. El papel del Corsa dentro de la casa es muy importante, sigue todo el desarrollo del Opel Corsa 2019. BMW Serie 1, enemigo natural del Audi y a diferencia de este los cambios que introducirás serán mucho más significativos. El BMW Serie 1 que hemos conocido hasta ahora toca su fin. Los alemanes cambian de mentalidad con el compacto y plantarán sobre la mesa un concepto muy diferente. La principal modificación será la base, la plataforma, que pasará a ser la misma que la empleada por Mini, es decir la denominada Opel 1, que tiene la drástica diferencia de ser de tracción delantera en lugar de trasera. Pero tranquilo todo el mundo que esto no hará sino mejorar el comportamiento dinámico del BMW, porque como ya bien sabemos la marca es especialista en crear coches con espuntito deportivo y dinámico. El Serie 1 tendrá de formas drásticas el diseño y concepto, sigue todo el desarrollo del BMW Serie 1 2019.